Esta es una nueva edición de Chile Music TV. Soy Marcelo Roacio y el protagonista es el Chorus y vibrato Eddy de Electroharmonics. Vamos a escuchar cómo suena. Chorus y vibrato. Chorus y vibrato. Chorus y vibrato. Chorus y vibrato analógico Eddy de Electroharmonics. Estamos en las redes como Chile Music TV, Instagram, Facebook, YouTube, pongan me gusta en el video y nos vemos en el próximo capítulo.